Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? ¡Dámela! ¡Cállate, ya! Ay, mamita, ¿qué pasó? No, nada, mi hijita Es que estaba aquí yo pensando si vuelvo a poner esta foto otra vez en la sala o no ¿Tú cómo ves? No, yo creo que sí, mamita Porque además ya no falta tanto para que mi papá regrese, ¿vas a eso? Y eso es en lo que te debes de enfocar, mamá No en que si le pasa algo mal o no, no está eso No, mi hijita Mira, de todas maneras uno nunca le debe desear mal a nadie, Jenny A nadie porque se nos puede regresar, hija Hijita, ¿pones esa foto en la sala? Sí, claro, mi hijita Para que no se nos olvide Que todavía somos una familia aunque vivamos separados, ¿sí? No, mamita A mí nunca se me olvida Ok, bueno, pues ya ves César, ¿no? No, a César tampoco se le ha olvidado, mi hijita Él puede decir muchas cosas Pero está consiguiendo el dinero para mi operación Y eso quiere decir que no importa lo que diga A él también le importa que tu papá vuelva ¡Ahí viene la policía! ¡La policía! ¡No me dejes,게요! ¡Ay, tú me doy ahí, César! ¡Ay, tú me doy ahí... ¡Ahhh! ¡Ay, en mi mano, en mi mano! Pide la ambulancia, rápido Nada más el guardia, nada más Por favor, tranquilo ¡Chata! Entonces lo agarraron a él, a él Le pusieron la pistola, lo agarraron de rena A él, a él Mi teniente, los perdimos Pero ya han de haber más patrullas para apenar la zona Por favor, mentídense ¡Chata! ¡Chata! ¿Qué te pasó? Nunca me había pasado, Alba ¿Qué tienes? Todavía estoy temblando en tu cuerpo Lo bueno es que no te pasó nada, Chata ¡Dónde vamos para la casa! No, no podemos César ¡César! ¡Tu hijo! ¡Estoy de adentro! ¡Para! Ya Ya Perdimos, Alba Pues sí Estábamos así, canal Con poquito nos apañan Todo por hacerte el machito Bueno, pero no pasó nada, ¿sí? Solamente fue un Prozón de bala al vigilante, ya Bueno, entonces déjale a hablar al Dílano o a César ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? No, ¿qué te pasa, Beto? Piensa, obviamente está con la policía Capaz que abraste la llamada No, no, no Nos vemos, donde quedamos y punto Sí, está bien Pero eso sí Con cuidado, ¿eh? Capaz que César Les dice a la policía algo Y nos apañan, ¿ok? Sí Vienes con el dicho Vamos César, ¿qué tiene? ¿Dónde está? Lo apuntaron con la pistola Lo agarraron de red ¡A César, Dios santo! ¿Quién? La policía lo está interrogando Está bien, está bien ¿Está bien? Sí ¿Él te vio? Sí, entra, entra a verlo Ya te dije, no me dejan ¡César! ¡César! Hijo Hijo Me arruinaste la vida Me arruinaste la vida ¡César, otra vez con eso! Sí, sí, papá Otra vez con eso Si te querías ir de la casa Te hubieras ido Si no querías a mi mamá Te hubieras ido ¿Pero por qué te dejaste tus obligaciones? César ¿Qué te pasa? César Y entonces Entonces fue cuando se fue a formar a la fila Y el tipo este llegó con la pistola Y entonces la puto Casi, casi lo matan Sí, casi, casi Tú estás así por lo que te dijo, ¿verdad? Que debía estar triste Yo he sido siempre un buen padre Lo que pasa es que casi no puedo ir mucho a la casa Porque la Rosaura ahí me empieza a atosigar Con que le dé dinero Que me quede Digo, que me entiendan un poquito también, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si le hubiera pasado algo? La culpa hubiera sido mía Porque claro Porque claro Para Rosaura y para tus hijos La culpa de todo lo malo que les pasa en la vida Es mía Ya, Chata Tampoco exagere Y hay que empezar a cuidarse Porque este barrio se... Se está volviendo peligroso Sí Adiós Por el susto Te siento Jenny Jenny Jenny, mi hijita Jenny, despierta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? César no llegó a dormir anoche Mamá ¿Cómo hay mamá? Me asustaste mamá ¿Cómo? Pero si no sé dónde está Jenny, despierta Ay, ya, mamá Mamá, mamá Mamá Me duele Jenny Ya vete a dormir otro rato Ándale No, no necesito Mamá ¿Estás... ¿Estás seguro que no se apañaron a César? No sé Yo me salí corriendo Después de que se salieron ustedes No, no, no ¿Qué? Chale Yo sé Yo sé, carnal ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué vas? ¿Qué vas a hacer? Ahorita lo que vas a hacer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí le vas a marcar Aquí le vas a marcar Espérame No puede ser No puede ser No puede ser, papá Ay ¿Sabes qué pasó? Eso pasó Conoció a una chavita en la fiesta Y se fue con ella Jenny ¿Un celular? Bueno Chaparrita ¿Cómo estás? Pues nada más para saber Cómo habías amanecido De ayer de la trancón Que nos dimos ¿Quién te dio ese celular? Jenny El muchacho de la computadora Mamá Estoy hablando por teléfono ¡Pero por Dios! Pues bien Pero ¿Qué no es un poco temprano Para que me llames Y preguntes eso? Sí, no Pues sí, es como temprano ¿Verdad? No, es que además aquí Bueno, mi mamá O sea, Dios mío Está preocupadísima Porque mi hermano No ha llegado a la casa Entonces aquí hay un broncón Y no tienes idea Ah, no, no, no Pues este Cualquier cosa me avisas No, yo te voy a ayudar Bueno ¿Tú lo has visto? No No, no, no Yo no lo he visto Pero si sé de algo Te aviso, ¿va? No ves, Chaparrita Te quiero Carnal El César no llegó a dormir Anoche a su casa Mamá ¿Sí te calmas? Ay Yo ya no aguanto, carnal Ya, háblale No, no, no Él sabía el lugar Del encuentro ¿No? No puede tardar en aparecer ¿Y si no llega, carnal? Quiere decir que Ya lo apañaron Y que Están esperando a que le marquemos Para que den con nosotros Ah Ahí viene Ahí viene ¿Qué pasó, carnal? ¿Dónde estabas? Seguro soltaste toda la sopa, ¿verdad? No No, los policías No se dieron cuenta del plan Me preguntaron unas cosas tontas Y después me dejaron ir Vamos, ahí está Carnal Entonces ya Ya salió bien Ah, ¿lo que no le giraba el cerebro? Sí, sí Pero no fue limpio Lo que no fue limpio Fue lo tuyo, carnal ¿Cómo se te ocurre Ponerte a discutir En plena acción, eh? Sí, ahí te pasaste, ¿eh? Bueno, sí, ya, ya, ya Bájale Bueno, ya No pasó nada, ¿sí? No, sí pasó César es el mero, mero, carnal Bueno, ya Ahora en adelante Ustedes son mi familia Ustedes, mi hermana Y mi mamá Nada más Y juntos vamos a hacer cosas grandes Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte Tan llena de vida